Soy un consumista del conocimiento. Es verdad que nosotros vivimos en una sociedad consumista, pero no de conocimiento, desgraciadamente. Pues vivimos en una sociedad donde la gente tiene la necesidad de comprar, de gastar dinero, muchas veces dinero que no tiene, en cosas que muchísimas de las veces no les hacen falta tampoco. Vamos a ver, las tías van por ahí, veo un vestido, unos zapatos y tal, y los tíos también están peores que las tías. Y estos zapatos de puta madre, estos pantalones, y otra cosa. La gente gasta dinero, tiene la necesidad de consumir porque se sienten miserables. Pues yo como me siento miserable, tengo la necesidad de consumir conocimiento. Y es por eso que me encuentro de muy mala leche hoy, me encuentro de muy mala leche, porque hoy ayer me ha venido una mala racha de desmotivación. Una mala racha de desmotivación. Y entonces, pues, ayer no hice nada y hoy poco hice. Yo creo que también es que, porque es muy complicado, muy difícil estudiar muchos idiomas. Uno nunca hace los progresos exactamente que le gustaría hacer. Y bueno, y le gustaría hacer más progreso, le gustaría llegar más lejos. Y eso, esa es una de las razones. Hay más razones. Pero esa, esa es una de ellas. Y aparte de eso, aparte de eso, pues, yo creo que ya estoy necesitando vacaciones. Es la ansiedad de irme a Portugal, porque el sábado voy a Portugal a cambiar de aire y tal. A dejar un poco el estrés de estudiar idiomas, de despertar muy temprano, de estudiar idiomas y todo eso. Y bueno, y cambiar de aire, que es muy importante. Pues, aquí en Ciudad Real, a mí me gusta estar en casa, estudiar idiomas y tal. Pero a veces también tengo la necesidad de escaparme un poco, de despejarme un poco. Y aquí en Ciudad Real, no, bueno, no es que yo conozca mucha gente, pero que no es lo mismo que, por ejemplo, en Portugal. Que con el faro que conozca más gente. Y bueno, no es que el faro sea una cosa muy buena, porque tampoco lo es. Pero que me gusta también de vez en cuando. Y es verdad que hay semanas que yo trabajo muchísimo, estudio muchísimo. Y me vuelvo muy agotado. Me queda agotadísimo. Y entonces, pues, después lo que pasa también es que, es que el domingo me viví un poquito también más demasiado. Y ya pegó mal con el principio de la semana. Ya pegó mi mal con el principio de la semana. Y entonces una mala racha de desmotivación. Una mala racha de desmotivación. Aparte de eso, estoy estudiando tantos idiomas, tantos idiomas a la vez, que se vuelve más complicado aún. Se vuelve más complicado aún. Hacer progresos en todo eso. Hacer progresos en todo eso. Es complicado. Pero yo soy un consumista del conocimiento. Yo tengo la necesidad de consumir conocimiento. De estudiar idiomas. De aprender. Y es por eso que me fastidia cuando me doy cuenta que podría estar haciendo la cosa mejor. Podría estar haciendo la cosa mejor. Y ahora que tengo una lista con tantos idiomas que estoy estudiando. Pues muchos de esos idiomas van a un paso muy lento. Van muy lento. Y bueno. Pero ¿qué puedo hacer? Soy apenas una persona normal. No tengo una inteligencia gigante para poder hacerlo todo de la mejor forma que me gustaría. Y ese es un problema. Después también es que el paso del tiempo es una pasada. Que el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. El otro bueno está llegando al final. Y podría haber hecho más progreso, sin duda. Podría haber trabajado mejor. Podría haber trabajado mejor. Después mi canal también podría haber estado más tirado para adelante. Y sigue un poco en la oscuridad de la cosa. Si permanezco un poco incógnito aún. Y creo que estoy trabajando bien. Y me gustaría llegar más lejos también. Creo que no es hipócrita de mi parte decir esto. Lo sería si no estuviera haciendo, solo estuviera haciendo tonterías, lo que sea. Y eso ahí sería hipócrita. Pero como creo que estoy trabajando bien, no creo que sea hipócrita de decir esto. Bueno, aparte de ello, yo creo que es también la ansiedad de irme de vacaciones, de despejarme un poquito y todo eso. De todas formas, bueno, un clavo saca otro clavo. Yo tengo una necesidad de consumir conocimiento. Entonces, cuando esté en Portugal, voy a estar básicamente de marcha, viendo cervecita, de marcha y tal. Pero cuando esté en la familia de mi mujer, que es también mi familia, aprovecharé para estudiar un poquito. Aprovecharé para estudiar un poquito. Estudiaré un poco de gallego, que es algo que yo no estudio mucho y que debo estudiar. Pues lo entiendo muy bien, pero aún no lo hago así también. Y empezaré a estudiarme el papiamento. Será de formas, yo el papiamento hago cuestión de estudiarlo de forma muy lenta, muy despacito. Por eso aprovecharé para estudiarme un poco de papiamento. Y el finlandés. El finlandés será el idioma que yo aprovecharé para estudiar mejor. Ahora será, sin duda, el finlandés. Y el gallego un poquito. Pues, alfabetos. Tal vez un poco del alfabeto árabe. Pero si no estudiar, tampoco pasa nada. Yo primero me quiero enfocar en la comunicación. Y solo más tarde, más tarde, me interesa aprender a leer y a escribir. Pues, hacerlo toda la vez es imposible. Y bueno, por lo menos, soy un consumista del conocimiento. Creo que consumo una cosa de verdad importante, que es el conocimiento. Y entonces hoy, una vez que solo estudié una hora y ya di nada. Y esto, un tío que estudia cuarenta veces más horas semanales. Y entonces voy a ver películas. Películas y series. Ahora estoy con una serie que está bastante bien. Y entonces de eso hago cuestión de ver series, películas y ya está. Y bueno, y era lo que quería decir. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!